Maximus, alimento balanceado de alta calidad, elaborado con la mejor selección de granos y nutrientes, óptimo para el desarrollo y crecimiento de aves de combate, como gallos a navaja y gallos de pico. Maximus, un producto premium a precio justo. Maximus, máxima absorción de nutrientes. Maximus, máximo en nutrición. Maximus, máximo en nutrición.